Esta es la triste historia del lanzaguisantes de PVZ nacido en uno de los barrios más peligrosos, en una de las familias más distinguidas, el lanzaguisantes desde niño fue un rebelde, desobedeciendo a sus padres, quienes constantemente le repetían que él tenía que cargar con una gran responsabilidad, al ser quienes protegían a las demás plantas de ser devoradas por los zombies. Puesto que el pequeño lanzaguisantes no tenía un carácter violento y carecía de disciplina, ya que él era amigable, bondadoso y pacífico, no quería herir a nadie, ni siquiera a los zombies. En sus años de colegio se encontró a su primer gran amor, quien era esa hermosa girasol, tímido de hablarle por primera vez, se armó de valor y le habló, empezando así una relación con ella, hasta que un día en una repentina invasión zombie, la girasol fue atacada y devorada. El lanzaguisante es triste de ver lo que le pasó a su amada, prometió que jamás permitiría que nadie más fuera devorado.